Veamos el ATAEP de exploración Tenemos dos colecciones de artefactos Los estáticos, que son especialmente interesantes para el estudio de las estructuras y para familiarizarse con el armado y el uso de las herramientas y los que se mueven El aserrador El tractor En ellos es interesante constatar la aplicación de elementos representativos de la mecánica y la electricidad Cuando se observa el movimiento y se comprende cómo funcionan es fácil inferir que en el aula de clase la actividad no termina cuando sean armadas Por el contrario, es precisamente en tal momento cuando empieza la actividad Lo que hacen los artefactos es enriquecer el mundo de posibilidades y la imaginación de los niños y maestros para inventar y proponer proyectos y soluciones a problemas Es la introducción al mundo de la inventiva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video